Estas imágenes muestran lo complicado del recorrido para llegar al sitio donde se presentaron los hechos que cobraron la vida de Dagoberto Valverde de 67 años y José Mora de 55. Estas personas quedaron atrapadas en un sector conocido como los túneles de pilusa dentro del Parque Nacional Corcovado en Puerto Jiménez. El reporte, según la Cruz Roja, ingresó cerca de las 10 de la mañana y desde ese momento comenzó una operación conjunta que reunió a personal del MINAE, Fuerza Pública y la Benemérita para llegar al sitio de la emergencia. Cerca de la una de la tarde se confirmó el saldo fatal de dos personas fallecidas. Alrededor de las 10 de la mañana reportan dos personas que fueron atrapadas por un alud de esto en el sector de Monterrey, en Puerto Jiménez. Se desplaza el recurso en una operación combinada con personal del MINAE, Fuerza Pública y Cruz Roja, donde se da la tarea de llegar al sitio que está bien metido en la montaña para poder averiguar bien la situación. Al llegar al recurso del lugar, efectivamente se encuentran en la zona con personas que están cerca del lugar intentando dar con los mismos que estaban desaparecidos. Al ser aproximadamente la 1 y 30 de la tarde, logran ubicar las dos personas que estaban desaparecidas debajo de la luz y con autorización de las autoridades se extraen los mismos hacia una zona segura en el sector de Puerto Jiménez. La zona donde se produjo el deslizamiento es remota y de complicado acceso. Ingresa a través del sistema de emergencias 911 una alerta donde se reportaban dos personas al parecer desaparecidas en el sector de Agujas de Puerto Jiménez. Se coordina con personal de Fuerza Pública y MINAE, ingreso del personal de Cruz Roja a la zona donde se ubican dos personas adultas, hombres, lamentablemente sin signos vitales a nuestro abordaje. Se coordina la extracción con personal de minada de Fuerza Pública y se hace la extracción a un lugar seguro y se entrega a personal de Fuerza Pública a la espera de las autoridades legales. Sobre este hecho, el Ministerio de Ambiente se pronunció mediante un comunicado. Funcionarios del Área de Conservación OSA del Sistema Nacional de Áreas de Conservación recibieron una alerta en horas de la mañana por parte de un individuo, el cual les indicó sobre dos hombres, los cuales quedaron atrapados luego de un derrumbe en el sector de los túneles de Pilusa dentro del Parque Nacional Corcovado. Este es un sitio que no está habilitado a la visitación, indica el comunicado. Los funcionarios guardaparques, en conjunto con Cruz Roja-Región Brunca, iniciaron con el protocolo de búsqueda y rescate de las personas, internándose en el bosque. Y al llegar al sitio, el cual se encuentra a más de tres horas del Centro Operativo El Tigre, en Puerto Jiménez, los cuerpos de rescate declararon fallecidos en el lugar a dos hombres. Posterior, se procedió a hacer la custodia de los cuerpos, mientras el organismo de investigación judicial se hace cargo de la escena y de las investigaciones pertinentes. El caso quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.